Máximo común divisor Se cogen los factores comunes Al menor exponente ¿Cómo es eso? Factores comunes al menor exponente Todo el mundo se lía Yo puedo decir que me lío con cualquier cosa Eso es fácil, quiero decir Yo me lío con todo ¿Eso de alguna manera te ayuda a hacerlo mejor? No Reglas de consejos prácticos para la libertad de expresión Tú puedes decir lo que quieras ¿Pero es verdad? No, porque no te lías siempre Alguna vez harás eso bien ¿Es bueno lo que has dicho? Bueno no es O sea, no añade nada de onda al mundo ¿Y es útil? Es totalmente inútil ¿Yo me lío? Pues yo ya sé que tú te lías Pero tú recuerda que liarse es un vero pronominado O sea, que tú te lías a ti misma Yo era bueno porque yo no me liaba Yo no me imponía problemas a mí mismo que no tengo ¿Vale? Entonces tú puedes tener dos actitudes La actitud de decir Yo me lío Que es una actitud aprendida Tú no naciste sabiendo decir Yo me lío Y que te ha venido muy bien hasta ahora Para no hacer las cosas Porque como te lías Pues no la haces Y te quitas el esfuerzo de hacerlas Sí, sí Lo que sea Tú no haces lo que te dicen que tienes que hacer ¿Qué? Sí, porque lo vas a dar Ya mismo Entonces yo me lío Yo ya sé que tú te lías Mínimo, máximo común divisor De 12 y 16 ¿Qué hago? Pues lo primero que tengo que hacer es factorizar los números 12 entre 2, 6 6 entre 2, 3 3 entre 3, 1 Entonces 12 es 2 al cuadrado por 3 ¿Vale? ¿Qué? No, eso se lo tienes que preguntar un amigo No te lo tienes que saber Y 16 es Entre 2, 8 Entre 2, 4 Entre 2, 2 Y entre 2, 1 O sea que 16 es 2 elevado a 4 Entonces 2 elevado a 2 por 3 Son factores Y 2 elevado a 4 Son factores del otro número Y dice que tengo que ver Los factores comunes Que quiere decir Los que están en los dos Comunes ¿Qué número aparece aquí y aquí? El 2 Y luego dice Al menor exponente ¿Cuál es el menor exponente de aquí? El 2 Pues el máximo común divisor Es 2 elevado a 2 Que es 4 Ya te digo Liarse Es opcional O sea Tú puedes decir que te lias Claro Hay otra opción Que es hacerlo muy bien Porque soy muy inteligente También lo pueden pensar Yo soy muy inteligente Voy a hacerlo muy bien Espérate Todavía no hemos llegado ahí Estamos haciendo El máximo común divisor Otros dos números ¿Borro? A 20 era ¿Seguro? ¿Seguro o no seguro? Por ejemplo De 20 y 30 No voy a perder el tiempo factorizando Porque ya sabéis Alejandro ¿Estás copiando esto? Pues es que Yo estoy explicando Para que tú tomes apunte Y luego cuando lo des Te entere Venga 22 al cuadrado Por 5 Y 30 es 2 Por 3 Por 5 Entonces ¿Qué factores son comunes aquí? El 2 Aparece En las dos filas De números Y el 5 También aparece En las dos filas De números Por tanto El máximo común divisor Va a tener Al 2 Y al 5 Ahora me dice Que son los factores Que son comunes Al menor exponente El 2 Tiene aquí exponente 2 Y aquí exponente 1 Tengo que cogerle El más pequeño Que es 1 2 elevado a 1 Y el 5 Solo tiene exponente 1 5 elevado a 1 El máximo común divisor De 2 y 5 Es 10 Digo De 20 y 30 Es 10 El máximo común divisor Tiene la propiedad Que es el número mayor Que puede dividir A los dos 20 entre 10 2 Y 30 entre 10 3 Otro Más difícil Si no decís nada Es que lo estás enterando Si tenéis alguna duda Tenéis que preguntar ¿Borro? ¿Borro? Sí Si no Entra y te pone a trabajar Si llega Entra y te pone a trabajar Venga Que sitio hay Seguro que tiene un montón De cosas que hacer Mejores Que whatsappear Venga Otro dos números 36 Y Y 48 Por ejemplo No voy a perder el tiempo factorizando Eso ya es algo Que tenéis que saber ¿Lo hago o no lo hago? ¿Quién no ha dado la factorización todavía? Vosotros, ¿no? Pues entonces lo voy a factorizar Pero os acordáis de que había que ir dividiendo entre los números primos ¿Vale? Esto como todo en la vida Es una cuestión de práctica Practicar 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 A lo mejor no termina siendo El mejor del mundo Pero termina siendo Mucho mejor De lo que empezaste siendo Que es de lo que se trata De mejorar cada día Entonces 36 es 2 al cuadrado Por 3 al cuadrado Y 48 es 2 a la cuarta Por 3 Vamos a ver Aquí los dos números son comunes El 2 Y el 3 ¿Vale? Pero ¿Cuál es el que tiene menor exponente? Si yo comparo El 2 con el 4 El 2 es más pequeño Ese va al máximo común divisor Y si yo comparo el 2 y el 1 Aunque no aparezca 3 es 3 elevado a 1 El 1 es más pequeño O sea que el máximo común divisor Sería 2 al cuadrado Por 3 Que es 12 ¿Vale? El 12 cumple esa propiedad Que es que Se puede dividir 36 entre 12 Y se puede dividir 48 entre 12 ¿Vale? Y cabe Y es el número más grande Con el que ocurre eso Hay otros números Con los que ocurre eso Por ejemplo Con el 6 Yo puedo dividir 36 entre 6 Y puedo dividir 48 entre 6 Pero no son los más grandes El más grande Que hace eso Es el 12 Y hasta aquí Puedo hacer Máximo común divisor ¿Vale? Máximo común divisor Máximo común divisor Máximo común divisor Máximo común divisor Máximo común divisor